Ayer vi un vídeo que me dejó, me dejó del todo impactado, no había visto, no había visto yo creo algo que me hubiese impactado tanto en años fue, es uno de esos vídeos que ves la realidad, pero no te lo crees, eso que es lo típico que dicen en plan de lo creeré cuando lo vea bueno pues yo lo estaba viendo y no me estaba creyendo lo que veía, lo que veía, que es que me parece un poco increíble pero lo que veía era en la ceremonia de los Goya del año 2000, esto fue un tuit que compartió creo que Ayuso me llegó no sé cómo, pero me llegó y en el vídeo se veía a Almodóvar presentando algo de los Goya del año 2000 hace 21 años, 21 años sabes, que muchos, yo estaba vivo claro, algunos de vosotros igual no, pero la mayoría sí total, que hace 21 años en la presentación de los Goya está Almodóvar, director español, presentándolos y resulta que le da por felicitar al príncipe me han dicho su alteza que es su cumpleaños hoy, es cierto entonces al príncipe de España, al príncipe de Asturias, que ahora es rey y lo estaba viendo y claro yo cuando veía a Almodóvar ahí felicitarle, digo, no sé, estará vacilando porque no le podía creer que en un acto de estos se felicitase el cumpleaños al príncipe era como en plan, no me ha pegado, no digo, usted le está vacilando pero no, no, luego le cantan y todo, el feliz cumpleaños es muy grande es muy grande, pero te juro que lo estaba viendo y estaba pensando, digo, esto no es posible digo, esto es mentira digo, ahora mismo no creo que algo así sea capaz de ocurrir de ninguna de las maneras o sea, creo que esto no puede pasar ahora mismo no creo que en ningún acto de este tipo se le pueda pasar eso no sé por qué no sé por qué, pues igual tú piensas que sí, pero yo creo que no yo creo que, no creo que en un acto como este de presentación de premios entre artistas se preste la cosa a felicitarle el cumpleaños al rey no sé, todo me roza mucho no creo que, no creo que algo así fuese a pasar los artistas tienen esta carencia a ser bastante de izquierdas y últimamente la sociedad ha tenido o ha llegado a esta carencia por la cual si eres de izquierdas entonces eres antimonárquico y si eres socialista no puedes vivir en un país con un rey parece que no puedes ser, parece que no puedes ser de izquierdas y monárquico tienes que ser de izquierdas y republicano, no puedes ser de otra cosa total, que como ahora eso es así digamos que chocaría mucho el ver a artistas que son artistas, felicitándole el cumpleaños al rey porque sería como, no sé, hacer algo bueno por la monarquía lo cual no me parece que, no me parece no sé cómo tú lo ves, cómo lo ves tú pero yo cuando estaba, digo, ojo, esto no puede ser y es triste, es triste que me pareciese increíble no debería ser así debería, debería parecerme, no sé, lo normal no sé por qué, por qué ahora parece que hay tanto, tanto más rollo entre, entre personas de diferentes bandos, por así decirlo o con diferentes ideologías ahora es como que, no sé, está todo como llevado muy al extremo y, no sé, algo tan inocente como esto creo que no, creo que no pasaría pero oye, que igual, igual sí lo que quiero pensar es que, a la larga igual que ahora nos hemos ido a los extremos pues después nos iremos otra vez al centro esto, así es como va pero igual tarda un poco mientras tanto nos quedan esos vídeos de hace 20 años